Me afronté y me dijo, tira pa' atrás, quería que la gritara Por dentro de ella yo veo mucho más largo, un reflejo Vive la vida con mucha felicidad, llega el fin de semana y no le importa nada Con su amiga ella sale a vacilar, no se quiere amarrar, no le importa nada Se ve conmigo que como ella soy igual, solo quiero una noche en cara Así que déjame la tertea para entrar y lo podemos hacer, no pasa nada La conversa y bebiéndose una margarita, y me engañó la inocencia de su carita Dijo que no me me lo decía, me sabía que le di el número y me escribía, mollito, diablita Era cuando me llamas tú a la cámara, por frente mismo de la alba, solo pata ya Me dijo que quería aprender que le llegara, le dio esa mentira encima pa' que lo avisara, yeah Ufa, que yo y yo somos igual, no quiero amarrarse, yo no me quiero amarrar Me dijo que solamente era una noche, eso me lo dijo noche Ufa, no tiene pena que lamentar, lo que lo que te haga, yo sé que te va a gustar Me dijo que solamente era una noche, eso me lo dijo noche, yo sé que ya Vive la vida con mucha felicidad, llega el fin de semana y no le importa nada Con sus amigas sin hacerla vacilar, no se quiere amarrar, no le importa nada Se dio conmigo que como yo soy igual, solo quiero una noche y nada Así que déjemos los dos de aparentar, no podemos hacer, no ha pasado nada Tiene su mente clara, hasta su bravo, cuerpo de ignoración Tiene la lana canción, tiene piedras en diamantes El que es que quita pero tiene esto grande, tiene los ojos Hoy me afronté, ya no pide permiso Te vive en un abismo, ahora su vida es un paraíso Me afronté y me dijo, tira pa' atrás, quería que la aritara Por dentro de ella, ella lleva la maldad y lo refleja Vive la vida con mucha felicidad, llega el fin de semana y no le importa nada Con sus amigas, ella sale a vacilar, no se quiere amarrar, no le importa nada Se dio conmigo que como yo soy igual, solo quiero una noche y nada Así que déjemos los dos de aparentar, no podemos hacer, no ha pasado nada